Formar una comisión especial para investigar las implicaciones de la compra de tierras en la isla Perico, en jurisdicción de la Unión, es lo que pide nuestro diputado Francis Abla en la pieza de correspondencia entregada a la Asamblea Legislativa. Este día he presentado una pieza en la cual pido se forme una comisión especial antes de que sucedan las cosas y primero Dios estemos a tiempo para que se investigue todo lo que estamos oyendo acerca de la venta de la isla Perico y todo lo que está pasando en el Golfo. Creo que debemos de actuar antes de que sucedan las cosas y es por eso y por el interés nacional que estoy presentando esta pieza. Para el legislador de Gana se debe establecer qué tipo de intereses hay tras esas compras de inmuebles presuntamente por extranjeros en el territorio insular del Departamento de la Unión. Nosotros tenemos y de buena fuente mucha información en el cual no solo se trata del Golfo sino que se trata desde Jiquilisco en adelante hasta donde está Jaüey, el Tamarindo y en el Golfo una compra masiva de propiedades la cual ojalá no sea cierto. Tenemos que respetar la propiedad privada y los propietarios tienen su derecho de vender siempre y cuando no vulnere la seguridad nacional. Entonces yo creo que con esta comisión si tiene a bien la Junta Directiva que es la que le corresponde nombrar esta comisión especial nosotros podemos garantizarle al país con esta investigación que podría hacer esta comisión que no se van a cometer ilegalidades o que no va a pasar a más esto que está sucediendo hoy. Para el informativo Gana, Enrique Maldonado.